Hola, mi nombre es Claudia Horta, egresada de CETIS, y mi carrera fue contador público. Egresé en el 91, 1991, y con la especialidad en finanzas en el 93. Hoy en día me dedico a ser una empresaria con diferentes tipos y giros de negocios. Hace 20 años que iniciamos una tienda de deportes, hoy en día con dos restaurantes, Baja Terra y Baja Artesanal, y pues la vinícola, que es Casta de Vinos. ¿Qué representa para mí ser egresada de CETIS? Yo creo que sobre todo es ser una líder más, tener yo creo que la capacidad de enfrentarme a cualquier reto, y decir que no necesito salir fuera del país, sino con el solo hecho de presentarme con el decir que soy egresada de CETIS, de alguna manera en un inicio se me abrieron las puertas. Yo creo que una de las razones por qué elegí estudiar en CETIS es porque pues mi carrera, que es contador público, pues tanto había en otras universidades cercanas aquí en nuestra misma ciudad. CETIS tenía pocos alumnos, veía que era un poco más dirigida y más personalizada las clases, sabía que podía aprender más, el nivel de maestros existía en ese tiempo, la verdad que eran muy buenos, y pues yo creo que eso fue lo que dio el parteaguas de decir que CETIS podía ser mi casa, mi casa escuela profesional. Me encantó hacer Campus Ensenada porque éramos 14, o sea, éramos pocos, y todos ellos al final de cuentas, yo estudié mitad Ensenada, mitad Tijuana, e hice muy buena relación, y créanme que las relaciones que haces en la carrera, tú juras que estos amigos nunca, y así sean los que te vas de parranda, o son los más estudiosos, siempre al final existe esta camarería, esta de decir somos amigos, fuimos compañeros de clase, nos hemos ayudado tanto, la verdad que la mayoría de ellos muy bien ubicados en el gobierno, empresarios, muchos con buffet de contadores muy reconocidos, y la verdad yo creo que aparte de crear unas buenas relaciones públicas, unas buenas alianzas con los mismos, pues me deja ser una persona que siempre tiene que estar a la vanguardia, yo creo que CETIS lo que te marca es liderazgo, que lo tengo súper presente, que es una de las, ser una persona consciente de la comunidad, o sea, siendo buen ciudadano, y sobre todo la innovación, la innovación de lo que tú proyectas, o sea, no quedarte atrás, y tener lo que yo siempre he dicho, esa casta, ese coraje de no quedarte sentado, o sea, y esperar a que los demás lleguen, yo creo que CETIS te lo deja desde un inicio, o sea, si son 14, tienes que ser el mejor de todos, si son 18, tienes que ser el mejor de todos, pero no importa si son pocos o muchos, es siempre sobresalir, tanto en Tijuana me encantaba el famoso estacionamiento, yo creo que los que me están escuchando sabrán por qué lo digo, el estacionamiento en aquel entonces era una fiesta, era salir y todo era radio, estéreo, y lógicamente sacábamos nuestros refrescos y nuestras cervecitas y todo, pero era la convivencia que teníamos, tan sana, una convivencia sana, una convivencia de que qué sigue mañana y estoy súper feliz y todo, la convivencia que se hacía entre los grupos de amigos, que al final todavía lo seguimos haciendo, esas famosas carnes asadas de quién trae y quién no trae. Bueno, pues yo creo que a todos ustedes que están recién egresados o que están por graduarse, sabemos que los sueños muchas veces son sueños, pero créanme que los sueños son alcanzables, siempre que los vas a crear, los vas a llevar a cabo y los vas a dejar que siga operando, pero yo siempre he dicho que si lo que tú quieres no es tu pasión, si no es sobre todo en el caso de los negocios, si no es una necesidad propia, o sea, que tú sientas que es una necesidad propia, híjole, la verdad que nos es difícil apasionarnos cuando no existe esa necesidad. En el caso de querer entrar a un buffet o a un grupo corporativo es lo mismo, o sea, verse ahí, tener esa pasión por verse en ese grupo y formar parte de ese equipo que está tan nombrado a nivel internacional, yo siempre he dicho que en los negocios debes de tener mucha pasión por lo que haces, en tu carrera debes de tener mucha pasión, una vocación, que lo veas no como algo que te lo obligan, sino es algo que lo sientes, es algo que lo vas a proyectar, porque al final de cuentas lo que tú proyectas es lo que la gente ve, o sea, tu éxito depende de lo que tú proyectes, y pues si el día de mañana podemos estar en la cima o no podemos estar en la cima, pues es nada más por uno mismo, porque nadie te va a poner ahí solito, entonces, pues la verdad, yo nada más me queda decirles que si no hay pasión, no hay nada. Yo creo que una de las cosas que me encantaría agregar para todos aquellos que de repente están como que dudando si entrar a la escuela, este, Universidad CETIS, quizás porque lo ven chica o la ven de un tamaño mediano, este, en algunas partes hasta pequeña, créanme que es muy buena opción, es una opción porque yo lo viví, son muy personalizadas las clases, hay una atención directa, este, todavía lo sigue siendo, y si tú piensas que al irte fuera del país, o irte a otra ciudad, este, te va a ser más grande, pues bueno, yo nada más te digo que si al final de cuentas tu ciudad es esta, aquí tienes todas las relaciones públicas, aquí puedes crecer más rápido, porque al final de cuentas te acomodas mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces no es el lugar o la ciudad lo que te va a hacer más grande, sino tú mismo, ¿no? O sea, cómo te muevas, la escuela te va a dar las bases, pero el principal eres tú, y si la verdad no tienes ese empuje, esa garra, esa pasión, pues vas a ser uno más del montón, y yo creo que CETIS es lo que menos quiere, así que soy chica CETIS, orgullosamente, Baja Californiana.